Este video es una revisión del programa de yoga facial y drenaje linfático Este es un programa online que es para poder mejorar la tonicidad y volver a tener frescura en el rostro sin tener que pasar por tratamientos médicos o tratamientos también invasivos Este es un programa, como digo, una capacitación online que fácilmente uno la toma desde la computadora o también desde su teléfono celular y accede a todo el contenido de manera permanente de por vida Todo este programa enseña diferentes técnicas Métodos que han sido probados para mejorar la tonicidad y frescura del rostro utilizando lo que es el yoga facial y también el drenaje linfático para poder obtener resultados en pocas semanas Este curso se comienza desde cero para que al finalizar ya tengas una rutina diaria de yoga facial que solamente va a durar unos pocos minutos pero es muy importante que se realice de forma diaria y que la puedas incorporar a tu rutina es una técnica totalmente natural puede utilizarse, puede aplicarse en todas las edades y también puede ser combinada con el uso de ciertas herramientas de madera que son muy pequeñas y que se pueden conseguir a bajo costo que son unos rollers y una guaya que también trae esos beneficios para la piel Y también van a poder enterarse y aprender a cómo realizarlo esto de manera profesional si es que así lo desean para poder también ofrecer estos servicios de manera profesional Entonces esta es una rutina que poco a poco está siendo adoptada por muchas personas para poder tener una piel mucho más firme Si todo este programa una vez que tú te inscribes te llega el acceso inmediatamente a tu correo electrónico y vas a tener acceso a el programa de por vida El pago es solamente una única vez y vas a poder acceder a todo el curso completo así como también a lo que es los bonos adicionales que son automasaje para cuello y hombros también una clase para también tratar secuelas de parálisis facial si es que fuese tu caso para el bruxismo también unos masajes y también tiene un canal, un grupo privado donde se resuelven todas las preguntas, todas las dudas entonces siempre uno está en contacto con la instructora este es el contenido del programa se divide en días día 1 hasta el día 15 para que vas a poder crear tu propia rutina toda la información de este programa así como también la promoción de este programa de yoga facial y drenaje linfático de Kate Yogi vas a poder encontrarlo en el enlace que se encuentra debajo de este video este es un programa que da Kate Yogi profesora de yoga y meditación y bueno este es un programa que está siendo un lanzamiento en este momento y es por eso que tiene esta promoción hasta que se finalicen los cupos para poder llenar las primeras generaciones que están utilizando esta técnica de yoga facial y drenaje linfático espero que te haya servido toda la información recuerda que puedes visitar la página oficial de kateyogi.com que se encuentra aquí debajo de este video el enlace con la promoción de este momento que se encuentra activada hasta el día de la fecha dale like al video y nos estamos viendo en otros videos para hablar de otros temas